Rafa Rodríguez es una persona amante de los cómics, amante del cine y también amante de nuestro carnaval. Por eso es una de las personas más ilusionadas todos los años en sorprendernos. Esta exposición recoge al menos una parte de esos trajes realizados con mimos artesanales, hechos por él con mucho amor a lo que pone y se demuestra y se ve claramente en la confección de los mismos. Yo les invito a todos a venir a ver esta magnífica colección de trajes de Rafa Rodríguez.